¿Cuál derecho? ¿Cuál derecho? ¿Cuál derecho? ¿Cuál derecho? ¿Números de acá? ¿Es del PT? ¿Cuál derecho tienes del PT? ¿Derecho a votar? No, 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 no es del PT, es del PT, es del PT, este señor es del PT. ¿Qué? Yo me merecía el PT. Es del PT. No, sí, pero de todos modos aparece en el listado nominal, no podemos, y nosotros como miembro tampoco no pueden estar ustedes aquí adentro. Allá adentro. ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 no ¿Qué te estoy haciendo? No, este me aventó la mano, yo no te pego a ti. Este me aventó la mano, yo me estoy grabando.